Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrajo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin hacernos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Todos encienden mi piel Hoy ya no hay dudas Aquí el miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa Eres por fuera Eres a ti A ti A quien yo amo Me devolviste Y la ilusión 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 Ya no hay dudas Aquí el miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste a mí Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas Hoy ya no hay dudas Aquí el miedo se fue de mí Y todo gracias A ti